Las redes sociales surgieron hace aproximadamente más de 10 años con el objetivo de vincular personas. Luego de un tiempo, cuando ya muchas personas ingresaron a estas plataformas, fue un espacio donde también se generan vínculos entre emprendimientos y proyectos con esas personas. La idea principal de las redes es entender que nacieron para conectar personas y no como un espacio para comercializar productos, servicios o proyectos. Es por eso que tenemos que entender esto siempre de base para poder pertenecer a este micromundo digital. Antes de meternos en el mundo digital, es importante que planteemos tres preguntas fundamentales. La primera es ¿quién soy y qué es lo que voy a comunicar? La segunda es ¿por qué voy a estar en redes sociales y en qué redes sociales voy a estar? Y la tercera es ¿a quién le voy a hablar? ¿Quién es el público al que yo voy a dirigir mi mensaje? A veces resulta redundante definir quién soy porque tenemos en claro o creemos que tenemos en claro quiénes somos y qué es lo que ofrecemos, pero a veces no lo tenemos tan claro o a veces no lo tenemos tan claro al momento de transmitirlo o ponerlo en un papel. Es por eso que a veces definir quién soy lo podemos hacer también definiendo quiénes no somos o qué es lo que no haríamos o qué es lo que no nos representa. Otra de las cosas que es importante es pensar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y no estoy haciendo otra cosa. Si vamos al punto de, no sé, por ejemplo, un emprendimiento de que hacen calzados, es importante entender por qué hago calzados y no hago indumentaria o por qué hago un tipo de proyecto y no hago otro. Eso me parece interesante que definamos antes de comenzar en redes sociales para entender quiénes somos y cuál es el mensaje que vamos a querer dar dentro de las redes. Otra de las cosas que me parece interesante al momento de definir cómo vamos a estar en nuestras redes sociales es entender qué nos hace diferente al resto. Por qué una persona debería elegirnos a nosotros por delante de otro tipo de proyecto que hace algo similar a lo nuestro. Es importante entender cuál es nuestra ventaja competitiva, eso que nos hace diferentes. Por último, en este gran quién soy, definir cuál es la historia que vamos a contar y cuáles son los pilares de comunicación de mi marca, cuáles son los valores que quiero transmitir, no sólo con ese producto o con ese proyecto que yo tenga, sino más allá de eso. La pregunta número dos que tenemos que hacernos dentro de estas tres preguntas principales es ¿para qué estoy en redes sociales o por qué voy a estar en redes sociales? No todos estamos en redes sociales con el mismo objetivo. Algunos están simplemente para darse a conocer, otros buscan la venta directa, otros buscan informar a sus seguidores o a sus consumidores acerca de sus novedades en los proyectos y demás. Por lo tanto, es importante entender antes de meternos de lleno en el mundo digital por qué tenemos que estar en ese mundo digital y qué es lo que vamos a querer obtener con esa presencia en ese medio. Por último, la tercer pregunta que debemos hacernos antes de arrancar a meternos en redes de lleno es el tema de ¿a quién le vamos a hablar? Me parece importante que definamos quién es nuestro público objetivo, quién es esa persona, quién es nuestro consumidor ideal y para eso no sólo es suficiente definir cuál es su edad, en dónde vive y qué tipo de gustos tienen, sino tenemos que definir como un buyer persona, se dice en lo que es la jerga de emprendimiento, que es definir, hacer como un personaje ficticio, un avatar de quién es esa persona a la que yo le estoy hablando. Esta idea consiste en ponerse en los zapatos de este cliente objetivo, de esta persona a la que yo le voy a ofrecer mi proyecto o mi emprendimiento para entender cuáles son sus necesidades y poder satisfacerlas.